Hola, este es el primer vídeo que os traigo referente al disfraz de Miki. En este caso os enseño cómo tejir las botitas, zapatos o patucos para combinar con el resto de piezas que os iré mostrando en las siguientes semanas. Para tejerlo vas a necesitar hilo amarillo, ganchillo de 3 milímetros, el hilo será del grosor correspondiente para un ganchillo de 3 milímetros y otras herramientas básicas como tijeras, aguja lanera, marcador... Comenzamos nuestro trabajo montando 10 cadenetas. Vamos con la vuelta 1, a partir de la segunda cadeneta se tejen 7 puntos bajos. En las siguientes cadenetas tejemos 5 puntos bajos y 5 puntos bajos. en esa misma cadeneta. Continuamos tejiendo en la parte del frente, como podéis ver en las imágenes, 7 puntos bajos. ¡Gracias! 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 Y finalmente 2 puntos bajos en la última cadeneta. Unimos al principio de la vuelta con un punto raso. De esta manera tendremos al final de la vuelta un total de 22 puntos. La siguiente vuelta, la segunda, se empieza a tejer puntos altos. El primer punto alto lo sustituyo por 2 cadenetas. Yo aquí pongo un marcador para saber dónde está el principio de la vuelta. Y lo voy a hacer en todas las vueltas. En este primer punto también tejemos un nuevo punto alto. A continuación tejemos 7 puntos altos. ¡Gracias! 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 5 aumentos, es decir, 2 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos. 6 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos. 6 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 puntos altos en cada uno de los siguientes 5 Dos aumentos, es decir, de nuevo dos puntos altos en cada uno de los siguientes dos puntos. Una vez más, unimos al principio de la vuelta con un punto raso, de esta manera habremos aumentado un total de ocho puntos a lo largo de la vuelta y por lo tanto tendremos un total de 30 puntos. La vuelta tercera, como en la vuelta anterior, comenzamos con dos cadenetas que sustituye al primer punto alto. Pongo un marcador para saber cuál es el principio de la vuelta. Tejo 12 puntos altos. Tres aumentos, es decir, dos puntos altos en cada uno de los siguientes tres puntos. Doce puntos altos. 2 aumentos, es decir, 2 puntos altos en cada uno de los siguientes 2 puntos y unimos con el principio de la vuelta con un punto raso tendremos un total de 36 puntos ahora ya tenemos la suela tejida vamos a comenzar a subir de la suela para ello, esta vuelta, es decir, la vuelta cuarta se teje toda en puntos bajos sustituyendo el primer punto por una cadeneta no vamos a hacer ningún aumento en esta vuelta y además, a la hora de ir cogiendo el punto de la vuelta anterior solo vamos a coger lo que sería la hebra trasera vamos a unir también con un punto raso cuando terminemos de tejer la vuelta al final de la vuelta, como no hemos hecho ningún aumento tendremos los mismos puntos que en la vuelta 3 es decir, 36 puntos la vuelta quinta la tejemos de la siguiente manera sustituimos el primer punto por una cadeneta y tejemos un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior ahora sí, cogiendo el punto completo y no solo la hebra de atrás y al final de la vuelta también vamos a unir con un punto raso de esta manera tendremos de nuevo al final de la vuelta un total de 36 puntos la siguiente vuelta, la sexta se repite la vuelta anterior tejiendo todo en puntos bajos y uniendo al principio de la vuelta con un punto raso la vuelta 7 la comenzamos una vez más con una cadeneta a continuación tejemos 6 puntos bajos después hacemos 6 cadenetas saltamos los siguientes 16 puntos es decir, contamos 1, 2, 3 hasta que lleguemos a 16 y hacemos un punto raso para unir las cadenetas al otro lado del zapatito tejemos a partir del que sería el punto 17 14 puntos bajos unimos al principio de la vuelta con un punto raso por lo tanto al final de esta vuelta tendremos 20 puntos y un hueco de 6 cadenetas la vuelta octava la tejemos de la siguiente manera sustituimos el primer punto alto por 2 cadenetas tejemos 5 puntos altos 6 puntos altos en el hueco de las 6 cadenetas que tejimos en la vuelta anterior unimos al principio de la vuelta con el núcleo ocho puntos altos a continuación una disminución de puntos altos y finalmente cuatro puntos altos unimos al principio de la vuelta con un punto raso la siguiente vuelta la novena se teje toda en puntos altos sustituyendo el primer punto por dos cadenetas la vuelta con un punto raso en la vuelta décima repetimos la vuelta anterior y tejemos todo en puntos altos sustituyendo el primer punto por dos cadenetas y la vuelta con un punto raso la vuelta un décima la tejemos toda en puntos bajos sustituyendo el primer punto por una cadeneta la vuelta un décima la tejemos toda en puntos bajos sustituyendo el primer punto por una cadeneta la vuelta con un punto raso cortamos el hilo y rematamos todas las hebras sobrantes ahora vamos a tejer la parte del empeine la vuelta primera del empeine se teje tal y como os indico a continuación tenemos que localizar el punto en el que vamos a unir el hilo para comenzar esta primera vuelta del empeine este punto del que os hablo es el sexto punto que nos saltábamos en la vuelta 6 cuando comenzamos a tejer la parte del puño aquí unimos la hebra y tejemos esta vuelta cogiendo sólo la hebra trasera de los puntos de la vuelta anterior tejemos una cadeneta 5 puntos bajos y giramos de la vuelta segunda a la octava del empeine van a ser todas iguales y se van a tejer de la siguiente forma una cadeneta para sustituir al primer punto bajo y a continuación 5 puntos bajos uniendo al final de cada vuelta con un punto raso como podéis ver en las imágenes 1 y 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 cortamos el hilo y dejamos una hebra larguita para coser el empeine que acabamos de tejer al puño y unirlos y 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 sugerencia déjamela en comentarios si te ha gustado este vídeo tutorial no olvides darle a like y si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal gracias